No pueden agarrar la botella, no pueden agarrar la botella, se puede acostar, se puede ponerle cuchilla a lo que a usted le dé la gana. ¿Estamos de acuerdo? Mi DJ va a poner una música electrónica, así bien, y cuando el DJ ponga la música electrónica y todos vamos a hacer palpa. Bueno, ya están listas. Acuérdense que ustedes trabajan en puchos, acá no se entiende la mano, no pueden ir bailando como hombres, sino como los que son unas locas. No importa cuán loca es entonces. Vamos a ver, vamos a hacer palmas, a ver. Bla, 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 vamos a hacer ahí. Muy rápido, muy rápido, muy rápido. Solo de cero, cero, cero. Las locas no caminan rápido, las locas caminan así, la locas caminan así, con ritmo. Segúrate sí mismas, no rápido, no, las locas gocen eso. Bueno, listo la música, vienen las locas. Agánchese. No hagan bien la botella. Cuidado, señal. Esto es, madre picadora, ¿dónde está la barra? ¿Dónde está la barra? Campeonato Nacional de Carajoque. Estas son las locas que toman cerveza. Aquí están las más locas de todo lado. Seguirá ganar. ¿Quién se tomará la vida completamente? ¿Quién es el mídolo del barro? ¿Quién es el más más calda? Lo veo malitos. Lo veo malitos a los tres. Es que han tomado mucho estas tres locas. De algo estamos seguros. Que las locas van a salir por rachas. Apurece. Apurece, respire con la nariz. Aquí está. No, le falta un poquito. Le falta. No tiene que dejar nada. No tiene que dejar nada. Aquí está el garón. Llego al... Oiga, llegó el racho y se va a impiudar el racho. Venga, está perdido. Venga, venga. Venga, yo lo encuentro, papi. Venga, mi chiquito. Yo lo enfoco, venga. Mami, démele dos premis a este. Sí, me premis a dos premis. Dos premis. Mátenlo a la traza. Se cayó bien. Bueno. Ve cómo lo hemos ido pasando bonito. Oiga, vamos.